Y continuamos en la emisión estelar de la noticia comentándoles que se inauguró la quinta Bienal del Sur, pueblos en resistencia en las tejerías Estado Aragua, como símbolo de su renacimiento luego del deslave de hace un año. Vamos a ver más detalles. Esta exposición internacional se extenderá hasta el 15 de diciembre en los municipios Girardot y Santos Michelena. Es un evento referencial de la cultura popular de los pueblos del mundo con una confrontación de la creación plástica, que busca fortalecer la comprensión de la crisis del cambio climático y sus devastadoras consecuencias. Muy contento de estar acá en solidaridad con este evento tan importante como es la lucha contra el calentamiento climático, ¿no? Y una resistencia de los pueblos originarios. Estoy feliz de participar en este encuentro a favor de la ecología, porque la ecología es vida. Es una exposición que tiene un carácter no solamente venezolano, que le importa a Venezuela, a Sudamérica, sino al mundo, el problema del medio ambiente. Bueno, esa es la intención sobre todo del arte público, del arte urbano, resignificar los espacios públicos y darle otra cara, ¿no? No solamente desde imágenes, sino también desde la participación vivencial de los artistas en los espacios públicos. Por primera vez se realizará al aire libre para que el pueblo tenga mayor contacto con las obras. La ciudadanía puede encontrar diversas expresiones de más de 55 artistas nacionales y 18 internacionales. Creemos que las obras de arte no se confinen en las paredes de los museos, sino que el verdadero arte se reconozca a sí mismo dentro y fuera de esas instituciones. Y que reconozcamos como actores de la dinámica cultural venezolana, tanto a los consagrados, a los grandes, como a los que están emergiendo con propuestas alternativas o que apenas están formándose en este semillero aquí en Tejerías. Esta Bienal del Sur se presenta como una contribución a la reconstrucción espiritual de las comunidades de las tejerías y el castaño afectadas por las lluvias en el año 2022. Y está orientada a visibilizar las artes que acompañan a los pueblos en su resistencia frente al modelo capitalista que destruye al planeta.